Y bueno, como debe ser, vamos a hablar con una pyme, una pyme radicada en un parque industrial, en este caso en el Parque Empresarial Austral, que hablábamos hace un ratito con Guido Almerighi, y tenemos en línea, para conocer a esta pyme, a Abdón Zabaleta, que es socio fundador de Ecotown Sociedad Anónima. Abdón, buenas tardes, bienvenido a Conexión Parques, Lía Guelfi te saluda. Hola Lía, ¿qué estás? Un placer, muchas gracias. Bueno, gracias, feliz día en primer lugar, feliz día de la pyme. Gracias a Cinex y también para todas las pymes del país, motor de nuestro país. Abdón, queremos conocer tu pyme, contá muy rápidamente qué hacen, qué hacen en Ecotown. En Ecotown lo que hicimos fue pensar soluciones en cuanto a salir de producción y consumo de manera lineal, siendo hacia una economía circular, y en especial, porque un poco se dio también, primero con un proyecto que tiene que ver con el desarrollo, producción y puesto a consumo de vajilla biodegradable, biodegradable real, digamos, es un producto que si queda la intemperie, se degrada entre 30 y 40 días, que está hecho de salvado de trigo, entonces para reemplazar los descartables tradicionales no ecológicos. Excelente, bueno, de hecho, cuando hice la visita, estuve, lo tuve en mis manos, me pareció súper original, además lindos, y bueno, y estaban efectivamente todas las bolsas de salvado de trigo, parecía que iba, se puede comer además el descartable, si uno quisiera, digamos. Sí, exacto, no es el fuerte, es simplemente para dar un mensaje de una preocupación que cualquier consumidor podría tener, de que si te puedes comer el envase, no hay ningún inconveniente en colocar el alimento que vas a ingerir sobre él. Es más que nada, para eso nadie va a esperar a terminar la comida para decir, bueno, ahora me toca el plato, pero sí, ahora podemos hacer el chiste de siempre, que sí, me comí un plato de comida, o me comí dos platos de comida, porque literal, si querés, te lo vas a poder comer, básicamente, molino cañuelas que nos provee del salvado, básicamente cuando pasa el camión para entregar una panificadora, o en alguno u otro de la industria dentro de todo lo que es alimentos, ese mismo camión con ese mismo producto nos descarga a nosotros y con eso hacemos los envases. Así que sí, es una de las virtudes. Este es un verdadero ejemplo, Ecotown, que has fundado, de las empresas de la nueva economía verde, de todo esto que se está generando, que genera mucha innovación. ¿Cuándo fundaste la empresa? Sí, a ver, siguiendo tu orden, la realidad es que nosotros lo llevamos en los genes, no es que éramos un grupo de personas que estábamos dentro de la industria de los descartables, no es así. En realidad, lo que nosotros estamos demostrando con este proyecto es que, que sea verde, que sea sustentable, no implica que un producto va a ser más caro, porque de hecho nuestro producto está plenamente competitivo, pero que aparte producir, generar desarrollo, se puede hacer midiendo el impacto que tenemos, porque tenemos que empezar a pensar de esa manera, que ya no podemos hacer todo como hacíamos antes, sin importar el impacto, porque se empiezan a notar los efectos que se producen sobre nuestro planeta, sobre el ambiente y, bueno, sobre todo los que tenemos conciencia por nuestros hijos o los hijos de nuestros amigos o por los prójimos. Sabemos que para las generaciones futuras esto va a ser un desastre si no movemos, ¿no? Un gran ejemplo. ¿Cuándo entonces la fundaron? Sí, empezamos, está fundada en 2019, Ecotown, pero comenzamos en 2018 con un estudio a nivel global para ver todas las tecnologías que había en el mundo, para ver cuáles eran las más ecológicas realmente, pero incluso cuál está apta para hacer una transferencia de tecnología hacia Argentina, teniendo en cuenta la materia prima que se usa. Y, bueno, dentro de eso encontramos esta tecnología en Europa, que ya la trajimos a Argentina y ahora estamos empezando a condicionarla para acá, a hacer nuestros propios desarrollos a partir de ello, a escalarlo para que seguir siendo, teniendo siempre un precio competitivo, para cambiar en el chip de las personas eso de que antes, si algo era ecológico, sustentable o biodegradable, era más caro, ¿no? O sea, bueno, es un tasa cualquiera, y siempre decía, uy, qué lindo, uy, qué caro, uy, qué lindo y qué caro. Bueno, eso ya no es más una excusa, porque nuestros productos están muy competitivos realmente con cualquier, casi cualquier descartable. Bien. Abdon, y ya que hablaste de transferencia de tecnología, tan importante este trabajo que da para otro programa, hablar un poco sobre ese estudio que han hecho, ¿no? Pero fue el proceso de esa transferencia de tecnología, de esa incorporación de la tecnología acá. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cómo lo viviste? Fue extremadamente complejo, no difícil, extremadamente complejo, pero por distintas razones. Pero para hacértela muy corta, hay un par o dos o tres que son las más resalientes. Una es presentarte ante un tercero en el exterior diciéndole que eres de la transferencia de tecnología argentina. Claro. Bueno, no siempre te miran, a veces te miran como diciendo que tomaste, ¿no? Sí. Por otro lado, a ver, ojo, de Argentina tienen dos visiones afuera. Una es del cierto aspecto del país desastroso que hemos sido en algunos aspectos y en algunas épocas, y tienen de otra parte de Argentina una imagen de resiliencia, de empuje, de innovación y desarrollo también que sí tenemos, porque es real. Sí, sí, sí. Pero por otro lado, otro de los desafíos fue el financiamiento. El sistema financiero tradicional no financia proyectos, no es un inversor riesgo, con lo cual tenés que armar, tenés que tener los fondos propios o armar un proyecto apetecible para inversores de Venture Capital o inversores ángeles de startup y de ese estilo. ¿Y ustedes cuáles eligieron? De las dos formas de financiamiento. Todas. Un poquito de cada uno. La realidad es que la inversión es una inversión, o sea, es inversión privada, los socios, en primer lugar, y hemos tenido algún inversor ángel y algún inversor ávido del ambiente, de las startups y de proyectos iniciales. Bien, bueno, imagino, imagino, Abdón, que estar en el parque empresarial austral, no sé cuándo se erradicaron, si desde el inicio, si fueron incubados ahí, o si luego decidieron erradicarse, pero tal vez eso de la incubación y de capital semilla, ¿les ayudó a estar en ese ecosistema empresarial? No fue nuestro caso en cuanto a la inversión, pero sí sabemos hoy en día, ya que estar dentro del ámbito del parque empresarial austral puedes llegar a acceder teniendo un negocio interesante que te acerquen inversores, hay esa burbuja, digamos, dentro del parque, pero lo esencial fue que cuando buscábamos un lugar, si bien para nuestros inicios nos quedaba un poco lejos, decidimos dejar eso de lado, elegir parque austral, porque en realidad también nos encontramos con un equipo dentro de ese parque donde realmente fuimos muy bienvenidos, muy apoyados, que en la distancia de arranque nuestra era esencial, es que nos tuvieron paciencia en muchas cosas para instalarnos, pero realmente a nosotros nos daba seguridad e imagen. Entonces, entre esas tres cosas, entre ser bien cobijados para un proyecto inicial como nosotros, que nos brinde seguridad y que nos brinde imagen, realmente no encontramos un mejor lugar que el parque empresarial austral, sin duda. Después tiene también esta conexión con la universidad, también con el hospital, la verdad que estamos muy contentos de estar ahí. Para generar más expansión. Dijiste que les quedaba lejos, ¿de dónde sos originario, tus socios, el proyecto dónde nació? La realidad es que somos desde interior, pero venimos a estudiar a Buenos Aires y hace más de 20 años que vivimos, y más de 25 que estamos viviendo en Buenos Aires, en Capital Federal. El proyecto desde que nació, inició primero importando los productos para testear al mercado, para luego hacer la transferencia de tecnología. Siempre fue así, siempre supimos de un inicio, íbamos a producir acá para Argentina y la región. ¡Qué bueno! Pero bueno, después, cuando llegó esta etapa... ¿De qué provincia son los jóvenes? Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, y La Patagonia también. Bueno, bárbaro, bueno, nosotros nos escuchan de todo el país, así que, bueno, genial. El mensaje es que se puede. El mensaje es que se puede. Lo que hay que tener es esa chipita de emprendedor y de pyme, que si hablas con cualquiera te dice que, bueno, no es para nada sencillo, que es muy duro, hay que sacrificar muchas cosas, no solo dinero y tiempo, pero cuando es una inversión con propósito como la nuestra, vale, claramente vale la pena. El Cotown es un proyecto, es una empresa de triple impacto, no contempla solamente hacer un negocio, es también ser un agente de cambio en todo aspecto. Y bueno, eso te da más fortaleza también. Claro, ¿los productos los están llevando a todo el país? ¿Ya se están utilizando por los clientes de ustedes? ¿En qué fase está? Sí, porque, como te digo, hace cinco años que importamos los productos terminados. Hoy ya no importamos más. Los productos que ofrecemos, nos queda algo de producto importado, porque, bueno, no ha sido tampoco fácil, en la medida que íbamos importando, sacar todos los productos de aduana. No ha sido sencillo en los últimos tiempos. Así que nos queda algo de ese tipo de productos y otros que ya producimos aquí en Argentina, sí. Así que, de hecho, de las 24 provincias, vamos vendiendo en 21 o 22, si no recuerdo mal. O sea, hemos recibido casi todo el país y desde la pandemia realmente todo lo que es logística ha tenido un impulso tremendo, con lo cual hoy puedes llegar casi a cualquier lugar del país relativamente sencillo. ¿Y piensan exportar? Sí, sí, de hecho ya hemos hecho algún que otro envío. Ah, ¿a qué país? Sí, sí. Hemos enviado algo a Chile, alguna muestra también a Paraguay, algo a Uruguay también que se ha cruzado, sí, sí. Y tenemos ahí ya algunos prospects con Brasil, que en Brasil los descartables en dólares son caros, con lo cual nosotros, si no es por lo ecológico, por lo económico, nos permitiría poder entrar, así que también, sí, la idea es eso, o sea, transformar un modelo importador a productor, dejar de importar por empezar a exportar y así. Agregar valor, claro, para lo que es exportar después. ¿Cuántos socios son, Abdom? Son tres. Tres socios, amigos, hombres amigos. Sí, sí, es que iniciamos como amigos, realmente. Muy bien, muy bien, muy bien. Abdom, bueno, te felicito, te felicito, es una empresa, la verdad, genial el producto que hacen, y bueno, todo el proceso que han hecho, felicitaciones, y muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a vos y a tu equipo, Lía, por generarnos el espacio, que bueno, nos ayuda, por supuesto, a que más gente nos conozca, cuesta mucho dinero, que la gente te conozca en cantidad y rápido, así que, bueno, de nuevo, gracias por el espacio, y quien nos quiere encontrar en Instagram, ecotownok, o www.ecotown.site. Exacto, ahí nos pueden encontrar. Perfecto, arroba ecotownok, ahí ya los pueden buscar, y si este programa sale, después queda por todos lados, lo escucha, tenemos colegas y muchos columnistas que también, Darío Ríos, que está siempre con tema de economía circular y sus congresos, así que hay que visibilizarlo, y seguramente lo van a escuchar, y te van a ir llamando para seguir contando esto, y yo voy a estar atenta a eso, porque me encantó el proyecto. Gracias, Abdom. Muy agradecidos. Bueno, hablábamos con Abdom Zabaleta, socio fundador de Ecotown, una pyme de la economía circular, imitar, gracias, Pues,